Hola gente de youtube bienvenidos aquí a este vídeo aquí bueno aquí les presento un generador de energía mecánica este generador de energía mecánica lo acaba de descubrir y bueno me pareció tan emocionante que le voy a enseñar cómo lo hice esto es un motor de microondas los hornos microondas debajo creo que ya lo conocen ya y con un bombillo logramos prenderlo ok vamos vamos a ver cuánto vamos a ver cuánto voltaje tiene este aparato van a seguir muy bien vamos a ver voy a tratar de enfocar la cámara 250 voltes este es un multímetro que llega hasta 250 voltes como lo vemos llegamos hasta aquí 250 voltes me gustaría tener un multímetro digital pero lastimosamente se me daño para probar este estos voltajes cuántos voltajes en realidad tiene pero este multímetro también mide correctamente así que son 250 voltios que bota este aparato este generador de energía mecánica está hecho con un motor de microondas de los que van debajo donde va el plato que da vuelta este se lo saque de un horno microondas y con un bombillo bueno yo le doy vuelta aquí y esto alumbra bastante y sin mucha fuerza alumbra vamos a apagar los bombillos este motor es de 110 y el bombillo también es de 110 bueno aquí dice 200 voltios pero trabaja con 110 también lo podemos usar aquí con este generador de corriente bueno ya les enseño ya cómo está construido este generador que también lo podemos usar como un cargador de batería yo voy a agarrar este mismo motor y voy a hacer otro vídeo para que vean cómo cargar un teléfono con energía energía mecánica solamente dándole vuelta aquí vamos a conseguir que el cargador encienda y cargue el teléfono este generador de energía está construido con una lámina de aluminio esto que vemos aquí es una lámina de aluminio que agarra a la vez agarra el bombillo y a la vez agarra el motor de microondas esta es una palanca que le hice aquí para darle vuelta aquí al darle vuelta se hace más fácil prender el bombillo este como lo ven está muy bien hecho lo acaba de hacer fue rápida la idea y quería enseñarle aquí a ustedes para que aprendan también ya que en mi país ahorita estamos en una crisis eléctrica y no tengo a veces que se va la luz temprano se fue la luz pero yo decidí hacer esto ya lo tenía en mente ya y ahora me decidí como se fue la luz temprano me decidí hacerlo para cuando se vaya otra vez la luz ya esté prevenido ya con este esto no va a servir para muchas cosas como les dije para cargar un teléfono si nosotros tenemos un teléfono y supongamos que estemos por allá metido se nos quedó el carro se nos apagó el carro por allá y nos quedemos sin energía de ningún tipo y el teléfono también se nos apaga nosotros podemos hacer un circuito para cargar este teléfono el teléfono con este mismo generador este generador lo podemos usar como un cargador de teléfono también si logra prender este bombillo por supuesto que va a lograr prender el cargador que también es de 110 voltios bueno amigos espero les haya gustado este vídeo espero se suscriban que tenemos aquí damos hasta pendiente también de hacer el generador de energía mecánica pero para descargar un teléfono no lo hice ahorita porque no tengo un teléfono que a donde yo le pueda mostrar que si puedo cargar este ya yo lo he probado ya y si no funciona pero necesito un teléfono para mostrarle a ustedes aquí en cámara que si puedo cargar un teléfono con este dispositivo que acabo de inventar y y y y y